bienvenidos a pinky manualidades hoy aprenderemos cómo hacer esta hermosa tarjeta expandible o 3d para mamá espero que les guste mucho esta idea y que puedan realizarlo el paso a paso está súper fácil así que vean el vídeo completo lo primero que vamos a necesitar es una pieza de 21 x 21 centímetros y la doblamos por la mitad tal como pueden ver que lo estoy haciendo presionan muy bien el doblez para que quede bien marcado luego vamos a doblar pero del lado contrario igualmente por la mitad así mismo presionamos muy bien el doblez para que quede bien marcado y por último realizamos un último doblez de forma diagonal de esta forma ya queda lista esta pieza ahora estas dos puntas que pueden ver aquí que se dobla por la mitad las introducimos hacia adentro y debería quedar formado un cuadrado recuerden estas dos puntas de en medio las llevamos hacia adentro y ya queda lista la pieza ahora necesitaremos una cartulina de 32 x 16 centímetros y la doblamos por la mitad en la cajita de descripción les dejé estas plantillas por si desean usarlas las recortamos y no olviden borrar las marcas de lápiz de nuestra cartulina y empezamos a pegar la decoración que les dejé en la cajita de descripción así ya tenemos lista la decoración de la parte interna de nuestra tarjetita como siguiente paso lo que nos falta decorar es la base o portada de la misma así que también vamos a usar las plantillas que dejé en la cajita de descripción pero antes pegamos un poco de listón para poder amarrar nuestra tarjetita y sobre el listón pegamos la decoración así mismo hacemos del otro lado ya sólo nos falta pegar la tarjetita que hicimos primero para ello aplicamos silicona en uno de estos lados y pegamos nuestra tarjetita de esta manera tal como lo estoy haciendo justo antes de la parte en donde se dobla la base o portada luego aplicamos silicona en esta parte de aquí que nos falta y ya quedaría pegada toda nuestra tarjetita y de esta manera ya queda listo nuestro regalo para mamá espero que les haya gustado muchísimo esta idea y que puedan sorprender a mamá con esta linda tarjeta expandible no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos